El 60% del contenido que vemos en la red es falso desde 2016. Los bots han inundado internet y son los encargados de crear todo el contenido que consumimos, con el fin de cambiar nuestros hábitos como consumidores o influir en nuestros intereses políticos. O al menos eso es lo que dice la Teoría de la Muerte de Internet, una teoría conspiranoica sin ninguna base fiable como cualquier otra de las que inundan 4chan, Reddit o Forocoches. Pero últimamente cada vez nos tientan más ese tipo de teorías porque… algo raro está pasando en internet. La IA, el SEO casi robótico que vemos en los buscadores y el aumento de los bots para engordar las views artificialmente hacen que la Teoría de la Muerte de Internet cada vez suene menos al delirio de un loco. En realidad la Teoría de la Muerte de Internet lleva circulando 4chan desde 2010. Pero volvió a ganar fuerza en 2021 cuando una versión larga de la misma se publicó en el foro Agoras Road Macintosh Café. Según esta versión, cuando estamos en internet apenas interactuamos con humanos o consumimos contenido creado por ellos. También sugiere ideas más febriles como que los memes del Jesucristo Velociraptor o Pepe de Frog no son más que una IA que cambia de forma. Pero ¿cuánto tiene esto de real? Bueno, solo un poco. Es totalmente falso que la mayoría de las interacciones o creaciones que hay en la red estén generadas por bots. Por una razón muy sencilla, los bots, al menos de momento, no entienden el contexto real de las cosas. La inmensa mayoría de los contenidos que se hacen virales, como las opiniones descabelladas, el humor, observaciones agudas de algo o reflotar un tema en un nuevo contexto, no son contenidos generados por una IA. Pero es cierto que nos estamos acercando peligrosamente a algo parecido, aunque no exactamente como lo plantea esta teoría. Porque sí, internet está muriendo. Bueno, más bien el concepto que se tenía de la World Wide Web en su nacimiento. Tim Berners-Lee fue su inventor en 1989. Bueno, no de internet como tal, de eso se encargaron figuras como la de Joseph Kahn, Robnet Linklider, que formuló por primera vez una red de ordenadores conectados. Y de Robert Kahn y Bington Cerf, que crearon el protocolo TCP-IP, el estándar por el que hoy en día se conectan todos los dispositivos a la red. También está Paul Mokapetris, a quien tenemos que agradecer que creara el DNS, para que simplemente podamos teclear youtube.com o shataka.com, en lugar de tener que memorizar una dirección IP para cada web a la que queramos entrar. Pero Tim Berners-Lee creó el concepto de internet que tenemos hoy en día. Fue el padre de algo crucial, cómo se estructura y comparte el contenido. Berners-Lee creó el lenguaje HTML, o sea, el lenguaje demarcado de hipertexto, sin el que sería imposible estructurar cualquier contenido online o relacionarlo entre sí a través de enlaces. También es el artífice de las URLs y la WWW, la World Wide Web. Y lo más importante, todas estas herramientas las creó desde el principio para que pudieran cumplir con la filosofía del código abierto. Lee quería un espacio para unir a la gente, derribar barreras y fomentar la comunicación global. Un espacio creado para los usuarios y controlado por los usuarios. La primera web, nacida el 6 de agosto del 91, era un manual de instrucciones de la WWW y sería exactamente así. Y poco a poco, nacieron las primeras webs de entretenimiento y de intercambio de información, como John Monkey, que compartía proyectos musicales y literarios, además de software de DOS y Amiga. Pero otras, tan famosas como el medio Bloomberg o IMDB, que ya nacieron en el 93 con este aspecto y cumpliendo un poco con la filosofía inicial de usuarios generando contenido para otros usuarios. El propio Tim Berners-Lee ya se mostraba en 2018 bastante decepcionado con el cauce que había tomado Internet tras el escándalo de Cambridge Analytica. Ahora mismo, el 66% de la población está online, existen más de 2.000 millones de páginas web y 36.000 millones de emails son mandados cada día. Todo este mercado está capitalizado por grandes compañías que se reparten el pastel. Apple controla el 55% de la venta de smartphones en Estados Unidos, Microsoft el 70% de los sistemas operativos del mundo, con 6.000 millones de ordenadores con Windows, el 85% de las búsquedas de Internet se hacen con Google, más del 40% de Internet pasa por los servidores de Amazon y el 77% de los usuarios de Internet utiliza al menos un producto de metal. Es inevitable que este resultado choque de lleno con la visión que tenía Tim Berners-Lee, con una web completamente descentralizada y con los usuarios teniendo el control total de sus datos y sus experiencias online. Pero que el 85% de los usuarios utilice Google ha generado un problema muy obvio, somos esclavos del buscador. Pero tanto usuarios como creadores, medios o marcas, si no apareces en Google, no existen. Y es que seguro que tú también has pensado o has tenido la sensación de que buscar en Google es cada día más difícil. Cuesta más encontrar exactamente lo que estás buscando y los primeros resultados suelen ser dos cosas. Una web patrocinada o un extracto de un artículo que resuelva una duda completamente diferente a lo que estabas buscando. No eres tú, el buscador de Google se ha vuelto cada vez más complicado y detrás de él hay más y más fuerzas económicas intentando controlarlo. Y todos los usuarios estamos empezando a notar las consecuencias. El ingeniero de software Dimitri Brederton ya exponía esto en su blog en 2022. En él expone como en los primeros resultados de Google que no son anuncios, son webs con un SEO muy optimizado llenos de links de afiliado y anuncios. Hay veces que la mitad de la página en una búsqueda son todos links patrocinados. Es muy irónico porque los propios fundadores de Google criticaban con dureza a los buscadores comerciales por este mismo motivo. Mirad lo que decían en el 98. Actualmente, el modelo de negocio predominante para los motores de búsqueda comerciales es la publicidad. Los objetivos del modelo de negocio publicitario no siempre se corresponden con ofrecer búsquedas de calidad a los usuarios. Esperamos que los motores de búsqueda financiados con publicidad estén intrínsecamente sesgados hacia los anunciantes y alejados de las necesidades de los consumidores. Además, los ingresos publicitarios suelen incentivar la oferta de resultados de búsqueda de baja calidad. Estas palabras parecen haberse transformado de crítica a manual de instrucciones. Google vive de esto y la publicidad representa la mayor parte de sus ingresos. Solo hay que ver los resultados financieros de 2023. De los 86.310 millones de dólares de ingresos, 65.517 millones venían de la publicidad. El 77%. Google vive de la publicidad y cuando uno vive de algo lo que hace es proteger esa fuente de ingresos. Y la publicidad es solo una parte, porque luego están los problemas relacionados con el SEO. Hay personas cuyo único trabajo es posicionar su página web en los primeros resultados de Google a cualquier precio. Un ejemplo claro es como en Noruega, en el 2021, una web llamada HubFruem, la sirena en español, consiguió posicionarse en los primeros resultados de casi cualquier búsqueda local con una web que simplemente te llevaba a esta imagen. Esto pasaba con búsquedas de marcas, empresas, periódicos locales, incluso en búsquedas autocompletadas por Google como ¿Cada cuánto debo ducharme? o ¿Cómo calcular un porcentaje? Tras el primer redireccionamiento a la imagen de la sirena, la página volvía a redirigir a otras páginas de estafas de compra de Bitcoin y sucedáneos. De esta forma sacaban beneficio. La web hacía todo lo posible por no dejarte ir hacia atrás y realizar de nuevo la búsqueda, lo que probablemente alimentaba el algoritmo de Google a pensar que era la página correcta para ese tipo de búsquedas y por lo tanto seguía posicionándose mejor. O más recientemente, el medio The Verge se burlaba del SEO de Google con un artículo con el siguiente titular. Se posicionaban entre los primeros resultados del buscador con un titular sin sentido y un cuerpo del artículo dedicado a reírse por completo de lo roto que está este motor de búsqueda. Pero el problema está en que la propia Google ha marcado estas reglas del juego que permiten este tipo de trampas, con un algoritmo que cuando se actualiza puede tumbar el tráfico de una web de la noche a la mañana. Y mientras todo esto ocurre, a los usuarios y a internet nos llega la mayor amenaza de los últimos 30 años, la inteligencia artificial. La IA explotó en 2023 con ChatGPT y DALI haciendo malabares con una mano que nos dejaban embobados mientras que con la otra, escondida en la espalda, empuñaba una pistola cargada, el deterioro de la veracidad de internet. La IA generativa ya va contaminándolo todo desde que las imágenes y los textos generados por modelos como los de OpenAI, empezaron a inundar las redes sociales. Y nos parecía maravilloso, que bien escribe la IA, que imágenes más chula genera, siempre que no le pidamos manos, claro. Evidentemente compartíamos estas imágenes por Facebook, Instagram o Twitter sin darnos cuenta de algo muy evidente, estábamos alimentando un monstruo. No es algo que hayamos parado de hacer, al contrario, ahora lo hacemos con mayor intensidad, hasta el punto de que la comida se está acabando y las IAs se están volviendo caníbales, como en datos generados por ellas mismas, retroalimentándose una y otra vez en un peligroso círculo vicioso. Un bucle infinito que puede acabar dando como resultado unos modelos mutantes de IA generativa. Es algo que Jathan Sadowski, investigador en economía política, adelantaba ya en febrero de 2023, cuando acuñaba el término Habsburg AI, refiriéndose a la estirpe de los Habsburgo, los monarcas que abusaron de la endogamia, casándose y procreando demasiado con gente de su propia familia. Con la IA Habsburgo, Sadowski se refería a un sistema tan entrenado con los resultados de otras IA generativas, que se convierte en un mutante endogámico de rasgos exagerados y grotescos. Y es que a este paso, la IA dejará de ser generativa para ser degenerativa, deteriorando la calidad del contenido que encontramos en internet. Y ejemplos hay por doquier. Abres Instagram y te encuentras con una maravillosa imagen de una mansión. Los comentarios lo dejan claro. Es increíble. Luego, otra de un precioso pueblecito italiano. El autor ha tenido el detalle de avisar de que la imagen no es real, pero en los comentarios la gente parece no darse cuenta. Abres Twitter y ves un post con 24.000 likes y 2.000 repost que dice El idioma de Kazajistán suena a un motor diésel intentando arrancar en invierno y adjunta un vídeo. Unas cifras sorprendentes para un post cuyo vídeo adjunto estaba subido erróneamente sin audio. Los bots estaban dando me gusta masivamente sin pensar. La escritora Carmen Pacheco compartía otros ejemplos en un hilo de Twitter. Y entre esas demostraciones de una internet contaminada por la IA estaba otra peligrosa. La de los resultados de búsqueda de Google que ya muestran en sus primeras posiciones no imágenes generadas por seres humanos, sino creaciones de una IA. Tampoco es algo nuevo, lo vimos con la joven de la perla. Pero el problema es que poca gente dentro de las plataformas parece querer frenar esta bola de nieve que se está formando. Solo hay que ver como LinkedIn permite generar mensajes, perfiles y descripciones de ofertas de empleo mediante IA. Google permite que sus modelos de inteligencia artificial te escriban borradores de correos y los responsables de WordPress tienen su Jetpack AI Assistant para que los posts de tu página los escriba una máquina. En la sección Kindle de Amazon, la inteligencia artificial ya es un autor prominente en el catálogo de libros de la plataforma. Trata de resúmenes de libros reales, biografías no autorizadas y textos sin ningún tipo de valor. O en Etsy, la plataforma de artículos hechos a mano por excelencia. El medio de Atlantic sacaba a la luz hace poco que Etsy está inundada de camisetas, tazas o pósters generados por IA, con cuentas que a su vez utilizan ChatGPT para optimizar su posición SEO en Google. En España tenemos otro ejemplo cercano. A finales de 2023, el medio Gizmodo despidió a todo su personal en España para sustituirlo por IA, dando lugar a auténticos despropósitos de publicaciones que incluso cambian de idioma a mitad del texto. Y toda esta info generada vuelve a la boca o a las bocas de las IAs que la crearon en un primer momento. Para muchos, Google e Internet son sinónimos. Por ello, muchos expertos miran de lleno a la empresa de Sundar Pichai en busca de soluciones. Google tiene otros muchos problemas, desde luego, pero su reputación está en grave peligro si su buscador deja de mostrar completamente contenido relevante. Han empezado a mover ficha con cambios en su algoritmo que teóricamente castiga contenidos pobres de spam y generados por IA, pero llevan años ganando mucho dinero gracias a ese mundo SEO paralelo creado por ellos. Solo hay que ver la publicación de The Verge de la que os he hablado antes de este 2 de abril para ver que no tiene pinta que vayan a resolver realmente el problema a corto plazo. El resto de empresas parece simplemente feliz por este aluvión de contenidos generados por IA, y la razón es simple, funciona. Solo hay que ver la mansión generada por IA de la que os hablaba antes, un post que triunfa en Instagram, al igual que los alucinantes vídeos de Sora que plantean una peligrosa revolución para TikTok o YouTube cuando no podemos diferenciar contenidos reales de otros ficticios o, peor aún, creados deliberadamente para manipular. ¿Y cuál es la alternativa de momento? Bueno, si en nuestras búsquedas de Google, como dice Dennis Muller en Twitter, ponemos Before 2022, filtraremos la mayoría de resultados de IA. Otros prefieren directamente poner Reddit al final de la búsqueda. Desde luego no son las mejores soluciones para el usuario medio. El propio Tim Berners-Lee ve preocupante la situación actual, con una dominación de la web inclinada al interés de varias corporaciones y una tecnología como la IA, que parece avanzar más rápido de lo que se puede regular. Pero aún así, no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a un reto económico-político y social provocado por un avance tecnológico. La teoría de la muerte de Internet solo será una profecía si queremos que así sea. En palabras del propio Tim Berners-Lee, Y eso ha sido todo, shatakeros. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que sigamos luchando por un mejor Internet como querría Tim Berners-Lee. Yo me despido ya y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.